¡Hey! Muy buenas amigos y bienvenidos a un vídeo más de Artist Box. Para todo aquel que quiera saber cómo he llegado a este punto, es decir, cómo estoy invirtiendo los colores, por qué los estoy invirtiendo de esta manera, cuál es la medida, cuál es la receta que estoy utilizando, etcétera, etcétera, les recomiendo que se vaya a lo que sería la página principal del canal de YouTube y allí podrá encontrar lo que sería el curso online de Powering, ¿vale? Y ahí va a estar todo explicado paso por paso y vas a ver todo lo que evolución hasta llegar hasta aquí. Finalmente, para todos los que han seguido el curso desde su inicio, vamos a hacer hoy un segundo derrame y lo vamos a hacer con el efecto celdas o efecto células. Para ello voy a utilizar un aceite de silicona líquida, que es este que tenemos aquí, ¿vale? Que ya hablé de él en lo que eran los aditivos. También podemos utilizar, si queremos, este otro aceite de silicona multiuso, que es en spray. Es decir, los dos son los mismos, ¿vale? Porque hay muchas personas que me han preguntado que qué diferencia hay de uno a otro y la única diferencia es que este es en spray y este de aquí es líquido. Pero son lo mismo, es la silicona, es aceite de silicona, es un aceite multiuso. Sirven exactamente para lo mismo y su componente químico exactamente lo mismo. Este, pues, es para spray y este, pues, se puede echar directamente. Bien, los colores que he utilizado es la pintura acrílica, que ya he hablado de ella anteriormente y los colores que he utilizado, que voy a utilizar hoy son el magenta, el cian y el blanco, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder hacer el efecto? Bien, por ahora voy a dejar esto aquí y voy a poner aquí estos vasitos. Con este pequeño cuentagotas voy a coger, pues, el aceite multiuso, el aceite de silicona que tengo aquí, ¿vale? Cojo un poco. A ver... Y lo que tengo que dejar caer es tres gotas, ya está. Dos. Y tres. Y vamos a hacer lo mismo también con el color rosa, ¿vale? Con el magenta. Una, dos y tres. Tal vez haya personas que me pregunten o que intuyan que si echas más aceite, más efecto quedará. Pero no es así. El aceite para silicona que estoy utilizando, bueno, y en general todos los aceites que vayamos a utilizar, lo que van a producir es que... Si los aceites de silicona se utilizan en abundancia, lo que va a producir es que la pintura no se adhiera después correctamente al lienzo y por tanto podríamos perder nuestro trabajo. Como podéis ver, he echado lo que es el aceite solamente en los dos colores y el blanco lo he dejado neutro. También podríamos echar tres gotas si quisiésemos. Y no es recomendable echar más de tres gotas por color que vayamos a vertir. El blanco lo he querido dejar sin, en fin, sin ningún tipo de color añadido porque creo que el efecto quiero que se mantengan estos dos colores principalmente y que el blanco pues simplemente sirva como un refuerzo para cubrir más superficie, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos hacer ahora? Pues podríamos echar, o mejor dicho, podríamos vertir de manera individual nuestra pintura en el lienzo pero en el tutorial de hoy lo que vamos a hacer es hacerlo de manera grupal que es de la siguiente manera. Vamos a vertir todos los colores en un mismo contenedor. Esto sigue siendo con lo que sería el medio fabricado con cola blanca, ¿vale? Con pegamento normal y corriente. Lo vertimos, vertimos. Si vemos que necesitamos un poquito de ayuda pues podemos utilizar también lo que sería una pequeña espátula, ¿vale? Si derramáis algo fuera del bote tampoco pasa nada, que lo sepáis. Y ahora pues vamos a vertir también el color blanco que por ahora escurre bastante mejor que el magenta. Y ahora pues vamos a hacer lo mismo. Vamos a ayudar y que salga aquí. Aquí ya está haciendo en el bote blanco dentro minicérulas bastante curiosas. A ver si puedo enseñarosla. Ya, ya se han ido pero estaban saliendo algunas por ahí. Así que esto es buena señal. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vertir todo lo que tenemos aquí en el lienzo. Hacemos lo que hacemos siempre. Ponemos y damos la vuelta. Esperamos unos minutos y levantamos el bote. O si queréis podemos dejar que escurra un poco más. Así está bien. Ahí. Voy a poner aquí. Y lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. Ahí voy a intentar que esto se vea mucho más cerca porque tengo que admitir que se está viendo bastante bonito y brillante. Ahí. Ahora simplemente tenemos que dejar que escurra hacia un lado. Ahora hacia aquí. La verdad es que está quedando bastante bonito y un efecto bastante agradable. Creo que tendría que haber echado, creo, un poquito más de color. Así que vamos a hacer lo que hacemos siempre. Que es reutilizar los colores que nos hayan faltado. Y si vemos que necesitamos un poquito más, pues podemos coger la espátula y... Ahí. Ahí. Y seguimos con el vertido. Podemos ayudarnos, ¿verdad? Con lo que es la espátula. Eso siempre. No hay ningún problema. Pero tenemos que tener cuidado porque puede ocurrir... Aquí ya podemos ver algunas células, ¿veis? Son pequeñitas, pero... A ver... Ahí. Podemos ver algunas células, ¿verdad? Esto ha sucedido porque he empezado a utilizar la espátula para cubrir el resto del lienzo. Hay que tener cuidado porque la espátula puede estropear muchas de las vetas de colores que tenemos que nos pueden estar quedando bastante bonitas. Así que siempre tenemos que andar con un poquito de cuidado. Aquí. Aquí. Y en esta zona de aquí también. Aquí. Y en esta zona de aquí también. Y ahora, pues, aquí también podemos ver cómo se están creando células en la zona de aquí. ¿Veis? Aquí están nuestras células. Podemos hacer que caigan más hacia abajo para que se vaya expandiendo más en lo que sería el lienzo. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para que esto seque y al mismo tiempo reaccione lo que es la silicona y, por tanto, salgan más células? Las que, por cierto, pues, a ver, así, para que se vea mejor el lienzo. Vale, por Dios. ¡Ay, qué estropicio! Bien. Cogemos nuestro mechero, ¿vale? Y lo único que tenemos que hacer es encenderlo. Repito, el mechero nunca es obligatorio, pero ayuda a que reaccione mucho más rápido lo que es la pintura con la silicona. Y lo vamos a ver y comprobar ahora. ¿Veis? Por esta zona le están saliendo cada vez más células. Ahí. Ahí. Bien, una vez que hemos hecho esto, ya lo único que tenemos que hacer es dejar secar. Aquí podéis ver el efecto, ¿verdad?, de todo lo que son las células que han surgido. Y lo importante es ver, una vez que seque, cómo ha reaccionado todo esto con nuestro medio, que era el pegamento que teníamos inicialmente. Es decir, el medio de pegamento blanco que yo tenía. Esto ya lo único que tenemos que hacer es dejar que seque. Es decir, no hay que hacer más. Es cierto que tendría que haber tenido más vertido para que me cubriera mejor todo lo que era el lienzo, porque me ha quedado bastante corto de lo que sería el medio, pero por ahora esto es lo que vamos a dejar y vamos a dejar que seque, ¿vale? Y ya una vez seco, enseñaré cómo ha quedado, que esperemos que siga quedando el efecto tan bonito como lo tenemos. Bien, he dejado secar de manera natural lo que sería el lienzo. Primero le he dado una capa de calor con el soplete y una vez que he hecho eso, pues he dejado secar para que, por cierto, le he dado con el soplete para que se activara un poco las células, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Porque nos ha quedado un efecto bastante marmolado, bastante bonito y lo que siguen los colores, un tono frío bastante bueno. Es decir, creo que he acertado con lo que serían los colores que he utilizado para hacer la mezcla. Como podéis ver, lo que son las células no han quedado bien definidas, han quedado algo diluidas, entre otras cosas porque el lienzo quedó un poquito inclinado hacia este lado, pero muy poquito. Y eso hizo que se escurriera la pintura hacia un lado. De todas maneras, hemos logrado que quede un efecto bastante potente. Es decir, esto ha quedado visualmente muy bien y bastante bueno. En definitiva, este ha sido el tutorial de hoy. Lo que sería el acrílico fluido con el aceite de silicona o aceite multiuso, que es lo mismo. Que espero que os haya gustado, que haya sido de utilidad y ¡hasta la próxima! Si el vídeo te resultó de utilidad y fue de tu agrado, recuerda darle a like y suscribirte a este canal para ver más contenido como este. No olvides darle click a la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas mis actividades. Si conoces a algún amigo o amiga, familiar o conocido que le interese este contenido, no dudes en compartirlo con él, ya que eso me ayudaría a seguir subiendo más material como este. Si lo deseas, también puedes seguirme en otras redes sociales como Instagram, Twitter o Facebook, donde suelo subir todo tipo de contenido. Si mi trabajo te gustó y quieres ayudarme económicamente, también tienes mi enlace a Paypal. Y permíteme que te recomiende que te hagas mi patio, donde obtendrás tu recompensa, entre ellas, material didáctico y diseños personalizados. Si deseas contactar conmigo de manera laboral o profesional, obtendrás mi correo electrónico en la descripción de este vídeo, junto con el enlace a mis otras redes sociales. Se despide Artisbox y espero que mi contenido haya sido de tu agrado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!